Recuerden que Jesús acababa de salir de Galilea, va camino a Jerusalén, este es su último trayecto hacia la cruz. Pasó por Perea, en Perea, la provincia agonada por Herodes, fue interceptado por unos fariseos. Ellos le preguntan acerca de cuán lícito era o no era el divorciarse de su mujer por cualquier causa. Él tiene ese intercambio, hablamos de todo eso hace un par de semanas atrás. Y en el interín hay unos niños que se acercan a él, de los cuales nos hablan los versículos inmediatamente anteriores a este texto. Los discípulos tratan de impedirle su acercamiento a Jesús y Marco nos dice que Jesús se indignó. De tal forma que asumimos que la actitud con la que los discípulos reprendieron a los niños dejó mucho que desear que Jesús incluso se indigna. Y les pide que les permitan a los niños venir a él, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús usa la inocencia, la apertura, la humildad y la dependencia de los niños hacia los adultos para ilustrar de qué manera nosotros debiéramos buscar y acercarnos al reino de los cielos. Y ese incidente y este otro del cual yo acabo de leer no están ahí en conexión por accidente, porque Jesús ahora es abordado por un hombre que le está preguntando cómo yo heredo la vida eterna. E inmediatamente antes él nos ha recordado que la vida eterna es algo que yo necesito buscar con la actitud que los niños tienen. Es una actitud de apertura, de humildad, de no autosuficiencia y entonces él toma a esos niños en sus brazos, los bendice, continúa su camino y al continuar su caminar, él se encuentra entonces con este hombre que viene y lo intercepta. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 17 hasta el 31. Cuando salía para seguir su camino, dice Marcos, vino uno corriendo y arrodillándose delante y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Dios, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, escucha. Jesús mirándolo, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabras chocantes. 20 siglos atrás y hoy por igual. Pero yo quería pausar un momento para ver rápidamente algo extraordinario de la personalidad de Jesús y de su magnetismo. Los niños se acercaron, los leprosos por igual, las prostitutas vinieron a él, los fariseos se acercaron, los pobres siempre le buscaron, los ricos incluso como saqueo y como este joven de la historia del cual Mateo nos dice que era un hombre joven y rico, también vinieron a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué era lo que su personalidad tenía, transmitía y radiaba que lo hacía tan magnético? ¿Qué es lo que él tenía que quizá nosotros no tenemos? ¿Qué es lo que quizá Dios puede cultivar en nosotros en la medida en que nos acercamos a su imagen? Para que personas de ese tipo también puedan acercarse a nosotros buscando precisamente la respuesta a la vida eterna. Y yo me imagino que hay diferentes cosas que pudiéramos decir acerca del magnetismo, de la personalidad de Jesús. Pero creo que entre otras cosas es que Jesús no intimidaba a la gente con su apariencia, como dirían en inglés, con su demeanor, como él lucía. Y yo creo que muchas veces la gente no se nos acerca porque de alguna u otra manera nosotros lucimos intimidantes para ellos. Creo que esa puede ser una razón, posiblemente otra es que como no lucía intimidante, nadie recibía la impresión de que si me acerco quizá sea rechazado, quizá no le caiga bien. Yo creo que a veces hay esa sensación incluso lejana de que esta persona quizás o yo estoy percibiendo un cierto sentimiento de rechazo o de temor cuando veo a esta persona o cuando trato de acercarme. O quizás me acerco, pero no encuentro como interés en él o en ella hacia mí. O me acerco, encuentro un interés, pero descubro que es un interés que se esfuma rápidamente cuando yo no lleno sus expectativas. De manera que esto es un interés efímero. O quizás me acerco porque su personalidad es magnética, pero luego descubro al acercarme que el carácter detrás de la personalidad no se corresponde y necesito alejarme. O es la persona, uno de nosotros, la que se aleja después de conocerme porque pensaba que yo era otra cosa. Pero Jesús recibe a la gente, las intercepta o se deja interceptar exactamente donde ellos estaban y los recibía en ese plano. E interactuaba con ellos a su nivel y trabajaba con ellos a su nivel. Aquí vienen los niños, vienen abiertos, él los recibe, él los carga. Pero cuando él termina de bendecirlos, viene un hombre que Marcos identifica como uno. Lucas dice que era un hombre prominente y Mateo dice que era un hombre joven y rico. De manera que ahora tú tienes a un joven, rico y prominente que dice el texto que leímos que vino corriendo a Jesús. Ahí está su magnetismo otra vez. Y le está preguntando acerca de algo, de lo cual él acaba de hablar con los niños, que tiene que ver con el reino de los cielos y cómo entrar. Y este joven se tira de rodillas, dice Marcos. Lo cual es algo extraño en el contexto hebreo. Tú no te arrodillas delante de cualquier persona. Usualmente era una posición reservada quizás para Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Juan se arrodilla delante de un ángel que se le aparece a darle revelación. Y el ángel lo manda a parar y le dice, no, 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 adora a Dios solamente. Ellos tenían esa idea que era algo relacionado con Dios, lo que merecía el estar de rodillas. Pero este hombre viene en público, a pesar de su juventud, a pesar de su riqueza, a pesar de su prominencia, en público se arrodilla. Y comienza a interactuar con Jesús y comienza a preguntarle. Y le dice, maestro, bueno, no sabemos qué lo hizo venir corriendo. No sabemos qué lo hizo arrodillar, pero quizás fue una crisis. Porque no hay nada como las crisis para doblarnos las rodillas. Muchas veces nosotros pudiéramos pasar semanas o meses sin físicamente o espiritualmente doblar nuestras rodillas delante de Dios hasta que una crisis nos viene encima y de repente nadie nos puede parar de las rodillas. Y este hombre viene corriendo. Yo creo que el mismo hecho de venir corriendo implica que él está quizás en cierto apuro. Pienso, me imagino, se tira de rodillas. Me imagino a alguien que viene rápido y de repente se arrodilla y le dice, maestro, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para heredar u obtener la vida eterna? Yo no creo que cuando él le llamó maestro, bueno, era una lisonja. Yo creo que él ciertamente había reconocido algo en Jesús y por eso está de rodillas delante de él. De manera que él primero le saluda y luego le pregunta. Maestro, bueno, ¿qué haré? La pregunta revela un entendimiento que este hombre tenía acerca de cómo obtener la vida eterna. Él piensa que es algo que tú tienes que hacer. Y yo no estoy seguro si la tengo, pero yo la quiero. Dime qué es lo que yo necesito hacer. Es algo que me voy a ganar. Y Jesús comienza a hablar con él a través de preguntas, tratando de penetrar la cosmovisión de este hombre y de crear pequeños agujeros en la manera como él piensa para llevarlo a donde Jesús quiere que él llegue. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios. Descubrimiento número uno para este hombre. No hay nadie bueno. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo revela también en Romanos 3, a partir del versículo 10. No hay nadie justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera nadie que haga lo bueno. Todos se han desviado a uno, citando al profeta Isaías. Y Cristo le está diciendo, ahora entiendes que sólo Dios es bueno. Con esto, Jesús no estaba diciendo que él no era bueno. Él estaba tratando de ayudar a este hombre a entender que si solamente Dios es bueno y tú me llamas bueno, tú tienes que acercarte a mí como Dios. Y si no me va a reconocer como Dios, entonces no me llames bueno, porque nadie es bueno. Tú estás descubriendo algo ahora que tú no conocías. Jesús está preparando el terreno para llevar a este hombre al descubrimiento de que la vida eterna no es algo que yo puedo ganarme a través de algo que yo haga, porque nadie es tan bueno como para hacer obras tan meritorias que me merezcan la vida eterna. Pero como un buen maestro que Jesús es, insuperable, él sigue creando estos agujeros en la cosmovisión de este hombre y le dice, ¿sabes qué? ¿Tú conoces los mandamientos? ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, mandamiento número seis. No cometas adulterio, mandamiento número siete. Los números los estoy agregando yo para ilustrar lo que Cristo estaba haciendo. No hurtes, mandamiento número ocho. No des falso testimonio, no defraudes, mandamiento número nueve. Honra a tu padre y a tu madre, mandamiento número cinco. De manera que Jesús le está poniendo delante la segunda parte de la ley de Dios diciendo, bueno, cúmplelo. Y en realidad, en cierta medida, Cristo le pone primero los mandamientos más fáciles de cumplir hasta que tú descubres las implicaciones de esos mandamientos y entonces te percatas de que tampoco son tan fáciles de cumplir. Por ejemplo, Cristo dice, no mates, mandamiento seis. Pero ya él había revelado en el sermón del monte de que si alguna vez tú habías llegado a odiar a tu hermano ya tú eras culpable de asesinato. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Mandamiento número seis, violado. Cristo dice, no cometas adulterio pero luego él nos enseña que si tú miras a una mujer lujuriosamente ya cometiste adulterio. Si alguna vez has visto algo pornográfico ya cometiste adulterio. Si estás casado, no hurtes. Pero si tú miras bien lo que Dios revela tú vas a descubrir que si yo no pago al trabajador lo que él merece yo me estoy quedando con una parte de su salario eso es considerado robo y violas el mandamiento número ocho. De tal forma que cuando nosotros pagamos en nuestro país los salarios que son legales y no los salarios que son morales yo me estoy quedando con parte de su salario ante los ojos de Dios. Y yo soy culpable del mandamiento número ocho. Si hay algo que los reformadores entendieron a la luz del estudio de la palabra y que Cristo revela en el sermón del monte es cuán amplias son las implicaciones de cada mandamiento de la ley. El espíritu de la ley es enorme comparado con la letra de la ley y ahora Cristo está ayudándonos a entender el espíritu de la ley. No des falso testimonio ahí se quemó la raza humana entera. Pero este hombre cree que él ha cumplido con estos mandamientos y de hecho él cree que lo ha cumplido desde la juventud. Maestro versículo 20 todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nota que Jesús no le dice mira mentiroso o tampoco le dice mira aún se lo hubiese guardado desde tu juventud tú acabas de romperlo ahora porque tú has mentido. No, Jesús no le dice eso. Jesús continúa interactuando con él. Pero lo que esta entrevista por así decirlo está revelando es algo que es tan propio del corazón del hombre. Mucha gente está confiando en un moralismo para entrar al reino de los cielos. Si mueres hoy tú sabes para dónde va yo he estado en esa situación múltiples veces estuve ahora en Estados Unidos otra vez y sin pestañear la gente te dice con frecuencia no, pero el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Cómo tú piensas entrar? Bueno, yo no robo yo no mato no le hago mal a nadie tiempo. Imagínate ahora que yo soy Dios y yo te digo tú estás fuera del reino de los cielos que tú me dices que estoy fuera del reino de los cielos que estoy fuera del reino de los cielos. O imagínate que yo soy tu amigo y yo necesito saber cómo entrar. Explícame cómo yo entro. Bueno, pastor, ahora se me la puso difícil. No, porque ¿cómo tú llegas de aquí allí? Le doy una dirección que ellos sepan o una ciudad y ellos me explican bueno, ¿tú sabes por qué? Porque tú has ido ahora. Bueno, pues si tú piensas entrar al reino de los cielos explícame cómo yo puedo llegar. De la misma manera que tú piensas entrar yo puedo entrar explícame. Y frecuentemente estaban confiando en cumplimiento de la ley. Hermanos, la realidad es que todos nosotros nos creemos mejores de lo que somos. Y si usted no está de acuerdo, ahí está la evidencia. Y la realidad es que nosotros somos peores de lo que nosotros nos creemos. De hecho, nosotros somos peores de lo que usted, de lo que el otro piensa que yo soy. porque nosotros solamente dejamos ver el lado bueno, lo que puede ser visible. Lo que nosotros sabemos que no se puede ver, nosotros no lo mostramos. Pero mucha gente está confiando en ese moralismo. Pero necesita entender que hay una diferencia entre moralidad y moralismo. Yo creo que hablé de eso unos miércoles atrás. El ismo es lo que nos crea el problema. Usted y yo quisiéramos una televisión con programación más moral, más de mayor moralidad. Y quisiéramos una sociedad de mayor moralidad. Y usted debiera ser una persona de moralidad. El problema es el moralismo, es el ismo que me crea el problema. El ser pragmático no es malo porque es algo que funciona y es algo eficiente. Pero el pragmatismo como filosofía de vida es un problema. De la misma manera el moralismo como filosofía de vida es lo que crea el problema. Es la creencia corriente filosófica que piensa que el hombre es fundamentalmente bueno y como es fundamentalmente bueno si cree en un Dios piensa que ese Dios cuando él llega a su presencia en una balanza va a poner las obras buenas y las obras malas y que como ese hombre es fundamentalmente bueno las obras buenas siempre van a pesar más que las obras malas. El problema es que cuando él llega delante de ese Dios y le comiencen a poner las obras malas de un lado del lado donde van las obras buenas no aparece nada. Pero este hombre piensa que él ha cumplido. Ahora estando él tan errado como estaba y sabiendo Jesús lo que iba a pasar al final de la conversación donde él se iba a ir él iba a dar la espalda a mí me sorprende he leído este pasaje múltiples veces siempre me ha sorprendido me sorprendió esta semana y me sorprendió en el primer culto no puedo decir que lo hizo ahora otra vez porque ya me pasó hace poco tiempo atrás en esta mañana pero volvió a sorprenderme la frase de Jesús en el versículo 21 Jesús mirándolo él está de rodilla Jesús mirándolo lo amó wow amó a quien está a punto de rechazarle y abandonarle cuán diferente a como nosotros amamos nosotros tendemos a amar a quienes nos aman nosotros tendemos a amar a quienes le caemos bien y nos dicen con pocas con otras palabras que le caemos bien nosotros tendemos a alejarnos de aquellos que nosotros creemos que nos rechazan Jesús se queda en el mismo lugar les ama ellos le rechazan y él sigue en el mismo lugar ellos se alejan ahí hay un modelo ahí hay un modelo a seguir hay un modelo a imitar Jesús le amó y yo creo que le amó y como le amó sintió el dolor de lo que este hombre estaba a punto de perder si es Luis lo ilustra muy bien y creo que en algunas ocasiones yo he usado esta ilustración en Ibi pero Luis dice que si mi esposa se va y me deja a mí me duele porque yo acabo de perder algo pero si yo dejo a Dios a Dios le duele pero no porque él ha perdido nada sino porque yo perdí algo y yo creo que Jesús está sintiendo amor y quizás dolor por este hombre por lo que él está a punto de perder este hombre viene pensando que lo ha cumplido con la ley y yo no creo que le está siendo hipócrita yo creo que le está siendo sincero él está sinceramente equivocado pero él no es un hipócrita en mi opinión yo creo que él estaba tan convencido como lo estaba Pablo cuando pensó que en cuanto a la ley él era irreprensible y ciertamente de la manera como los hombres se miden frente a la ley Pablo era irreprensible pero luego él mismo da testimonio de que cuando él finalmente pudo verse delante de la ley como Dios nos ve delante de la ley él se dio cuenta que él estaba muerto y que él era altamente condenable escucha lo que Pablo escribe en Romanos 7 1 porque el pecado cual pecado el pecado en mí aprovechándose del mandamiento cual mandamiento la ley de Dios me engañó que fue lo que me engañó el pecado en mí el pecado en mí leyó la ley y me engañó porque me hizo interpretar la ley de una manera y por medio de él por medio de el mandamiento el pecado me mató que es lo que Pablo está diciendo en este trabalengua yo creía que era irreprensible frente a la ley debido al pecado que moraba en mí el pecado eventualmente se encontró con la ley como verdaderamente la ley es y yo terminé muerto cuando descubrí que el pecado me había engañado que yo no tenía vida y yo tampoco era irreprensible el problema no estaba en la ley escucha lo que Pablo dice en el versículo siguiente así que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno romanos 7 11 no 7 1 como había dicho y luego romanos 7 12 que es lo que acabo de leer la ley la ley es santa es justa y es buena es el pecado que estaba en mí que terminó matándome hasta que yo llegué a la realidad de lo que era Pablo está dando testimonio de eso este hombre piensa que él ha cumplido con el mandamiento 5, 6, 7, 8 9 Jesús no discute con él Jesús no le gustaba discutir con pasajeros de manera que él siguió la conversación y lo que hace es que él toma a este hombre y en buen dominicano lo tira para lo hondo ahora y le dice ok no voy a discutir contigo pero te falta una cosa ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Jesús se acaba de ir a la yugular porque lo que Jesús ha hecho es que él se ha ido con otras palabras él se ha ido al mandamiento número 1 que dice no tendrás otros dioses delante de mí y está haciendo que este hombre tenga que lidiar con su Dios en su violación del mandamiento número 1 para no tener que hablar de los otros si tú quieres la vida eterna deshazte del mandamiento del Dios ajeno falso que tú tienes y sígueme en ese orden deshazte de él y luego sígueme yo reflexionaba esta semana y realmente no sé si lo descubrí porque creo que en algún momento quizás lo vi pero pero como que me hizo más un mejor click ahora que hay mucha gente que realmente está dispuesta o ya lo hizo a abrazar a Jesús en una oferta de salvación pero nunca sin pero sin desabrazar sus ídolos anteriores y lo que ocurre cuando eso pasa es que yo tengo una falsa salvación es como que este hombre le dice a Jesús no yo no lo voy a vender pero te voy a seguir y Jesús está diciendo no hay el orden ve y vende y luego sígueme deja de adorarlo y ven y adórame esa sería la evidencia mucha gente está dispuesta a abrazar a Jesús si no pierde nada y es la razón por la que muchas veces en evangelismo hoy en día oímos tantas veces a algunos decir es que no tienes que cambiar tanto o otros decir yo no tengo que cambiar tanto no porque lo que me has presentado no es que yo pierda nada sino que yo gane cantábamos anteriormente en la gloria de la cruz y dice de dejar mi vida atrás ¿qué significa todo eso? de dejar mi vida atrás hay pérdidas y esto es lo que este hombre está descubriendo pero él acaba de descubrir su descubrimiento número dos es que por el cumplimiento de la ley nadie es santo la razón es sencilla Dios requiere santidad perfecta que nadie tiene y demanda obediencia absoluta que nadie vive y esa es la razón por la que tú y yo necesitamos la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque él vino y murió sin pecado y él vivió en obediencia y sumisión absoluta y ahora a través del evangelio por eso Cristo dice no hay nadie que haya dejado esto y esto y aquello por causa de mí del evangelio a través del evangelio tú puedes encontrar el camino a la entrada de la vida eterna el evangelio es el documento que me envía a la vida eterna y si puedes seguir con la ilustración la ley es el documento que me envía a la condenación pero no porque la ley es mala la ley es buena es santa la ley es perfecta de hecho la ley es la reflexión del carácter moralmente perfecto de Dios la ley como decían los reformadores es lo que me muestra aquello que complace a Dios y complace a Dios que yo no tenga ningún otro Dios delante de él complace a Dios que yo no mientas complace a Dios que yo no cometa adulterio complace a Dios que yo no robe complace a Dios complace a Dios complace a Dios la dificultad no está en la ley la dificultad está en el hecho de que yo crea que pueda cumplir la ley para obtener salvación Pablo escribió a los romanos en 3.20 le dice porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado me enseña mi pecado me enseña la imposibilidad de cumplirlo y al hacer eso me sirve de hallo de nodriza me toma de la mano y me lleva hasta Cristo y me dice tú necesitas a quien cumplió la ley y quien es la vida eterna pero este hombre no quería deshacerse él quería agregar algo a su vida pero no deshacerse de algo quizás hayan algunos así aquí quizás el ídolo no sean bienes materiales pero quizás el trabajo y una forma como yo descubro eso es cuando la manera como yo me relaciono a mi trabajo como pienso de él no es muy distinta hoy a cuando yo era estaba fuera de los caminos del Señor yo trabajaba de una manera pensaba de una manera me relacionaba con mi trabajo de una manera y ahora entré a los caminos del Señor y me sigo relacionando al mismo trabajo de la misma forma ups Cristo no cambió nada de mi relación con el trabajo o quizás para otros es un placer como el alcohol o el sexo o para otros quizás es una relación prohibida o para otros es el dinero o el poder o la fama o todos los anteriores ciertamente Jesús no le dijo a ningún otro que vendiera sus bienes pero a veces la manera tan rápida como decimos eso no, no pero espérate Jesús no le dijo a ningún otro que vendiera los bienes es una evidencia de que yo también tengo un problema con lo que Jesús reveló ese día cuando Jesús mencionó los mandamientos él comenzó con aquellos que pudieran parecer más fáciles pero luego él le puso el dedo a la llaga le puso el dedo a su Dios y cuando le puso el dedo a su Dios inmediatamente se reveló el corazón de este hombre escucha la revelación de la condición de su corazón en la posición de rodilla no lo hizo el saludo al maestro maestro bueno no lo hizo la afirmación de que él había cumplido todos sus mandamientos no reveló la condición de su corazón pero cuando Jesús le puso el dedo a la llaga el corazón salió a relucir pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes el hombre se fue triste yo creo que es el único creo que es el único hombre la única persona que vino a Jesús y se fue peor de lo que vino porque él vino con esperanza y se fue sin ella y vino con una pregunta que yo no creo tengo que volver a revisar esto pero no creo que nadie más en los evangelios vino con esa pregunta eso es directa que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna pero se fue no simplemente porque tenía bienes sino porque tenía muchos bienes ambas cosas eso ilustra algo similar que le pasó a John Wesley alguien que tenía una finca enorme en la época de John Wesley se montó a caballo con él y comenzaron a recorrer su finca horas después no habían visto ni la mitad de la finca terminaron el día y no habían recorrido la finca y él se siente y le dice bueno pastor Wesley que usted piensa y Wesley le dice bueno que tú vas a tener mucho problema deshaciéndote de todo esto y quizá nosotros pensamos que ese no es nuestro problema sobre todo si ya yo nací de nuevo genuinamente eso es para ese hombre rico que no había nacido de nuevo ya yo nací de nuevo eso no es mi problema y sin embargo muchas veces se pone de manifiesto la condición de nuestro corazón cuando alguien nos pide que le dé lo que yo siento cuando alguien me pide que le dé hacia el dinero no importa si está alguien necesitado o si es el diezmo para la iglesia o la manera como yo quiero controlar el dinero que le di a alguien después que lo di yo todavía quiero controlar la manera como el dinero se va a usar porque yo todavía quisiera tener cierta posesión sobre lo que ya no es mío porque ya lo otorgué Dios pone de manifiesto nuestras motivaciones materialistas y como ustedes han oído o leído o han pensado tantas veces el dinero tiene problemas porque nos hace sentir seguros y al sentirnos seguros muchas veces le estamos diciendo a Dios bueno yo ahora mismo no necesito tu protección cuando la necesitas yo te aviso el dinero otras veces nos hace sentir importantes entonces aunque a veces yo no quisiera públicamente que alguien me identificara como cristiano no tuviera ningún problema si alguien dice no él es un hombre pudiente entonces nosotros tratando de cubrir lo de pudiente bajamos la cabeza pero quizá me siento más cómodo con el título de pudiente con el título de cristiano el dinero nos hace sentir en control nos hace sentir como que somos autosuficientes y eso es uno de los eso es otro de los impedimentos de la vida eterna el moralismo es uno los bienes materiales es otro la autosuficiencia es otro esas son algunas de las cosas que mantienen al hombre alejado de Dios y al cristiano entretenido descubrimiento número tres que este hombre ha hecho la salvación implica no solamente abrazar a Jesús implica desabrazar muchas cosas no porque es algo que yo me voy a ganar sino que yo no puedo abrazar a Jesús genuinamente si yo no he desabrazado primero muchas otras cosas que en realidad representan ídolos en mi vida Abraham tuvo que desabrazar su tierra y su parentela los discípulos desabrazaron sus barcas y sus redes Mateo desabrazó la mesa en la que cobraba impuesto eso no es nuevo y Jesús conociendo entonces la realidad de lo que los discípulos estaban pensando en su corazón dice que mirando en derredor dijo a sus discípulos escucha esto que difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios yo me imagino a los discípulos con los ojos abiertos mirándose uno a otro y los discípulos se asombraron de sus palabras escucha la respuesta de Jesús pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo hijos que difícil es entrar en el reino de Dios esa no es la manera como hacemos evangelismo hoy pastor por esperanza no le diga eso a la gente porque entonces usted va a avientar la gente que es difícil entrar al reino de Dios Cristo lo enfatiza aquí y entonces luego que lo enfatiza dos veces dice lo mismo versículo 23 que difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios versículo 24 hijos que difícil es entrar en el reino de Dios versículo 25 es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que que cosa a que un rico entre en el reino de Dios wow Pedro tú y te entonces algunos han dicho que la palabra camello debió haberse traducido como soga porque podría significar eso también bueno pero no puedo poner una soga a través del ojo de una aguja como quiera otros han dicho bueno lo que pasa es que en Jerusalén había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja y esa era una puerta estrecha entonces cuando los camellos venían y venían cargados no podían pasar y había que quitar la carga a los camellos y había que arrodillarlos y entonces como medio empujarlos para ayudarlos a pasar y eso implica que cuando venimos a los pies de Cristo nosotros también tenemos carga arriba y tenemos que quitarnos todas esas cargas para entonces pasar y es una ilustración fantástica pero no hay evidencia de que esa puerta existía por tanto lo más probable que es simplemente una hipérbole para enfatizar algo que él está tratando de comunicar él está tratando de ayudarle a ver que entrar al reino de los cielos no es simplemente una confesión hay una renuncia y hay una aceptación J.C. Reilly decía que muchos están dispuestos a abandonarlo todo para asegurar Jesús excepto ese pecado querido con el cual ellos estarían dispuestos a entrar a la condenación eterna antes que renunciara es una frase que nunca lo había oído un pecado querido yo había oído de queridas pero no de un pecado querido las riquezas en sí en sí no son condenatorias Abraham fue un hombre rico Job fue un hombre rico de acuerdo a la misma palabra David fue un hombre rico en el Nuevo Testamento José de Arimatea fue quien un hombre rico fue quien prestó la tumba para que enterraran a Jesús y Lidia la vendedora de púrpura fue una mujer rica y saqué un hombre rico vino a los pies de Jesús buscando a Jesús también pero nosotros tenemos que admitir que el dinero tiene un poder seductor y por eso atrae a tantas personas y el dinero no solamente tiene un poder seductor tiene un poder embriagador porque mientras más tengo más quiero y no solamente tiene un poder seductor y un poder embriagador tiene un poder engañador porque raramente tú escuchas a alguien que venga a consejería y tú le preguntas ¿qué te puedo ayudar? bueno pastor yo estoy aquí porque yo tengo un problema con el dinero yo creo que eso es raro usualmente la respuesta es cuando uno trata de puntualizar bueno que tú tienes un problema con el dinero no no pero tampoco que yo soy así si usted conociera a la gente que yo conozca ahí usted diría entonces que en realidad mi problema no es tan mal como usted lo ve el dinero no solamente tiene un poder engañador tiene un poder divisivo y si usted no me cree espera que se muera la próxima persona y que deje una herencia tiene un poder divisivo divide las relaciones tiene un poder posesivo posee nuestras personalidades y las vuelve materialistas y todo lo ve en función de dinero y todo lo calcula y todo lo mide cuánto deja cuánto gana cuánto pierdo el dinero posee nuestras emociones las vuelve materialistas cambia nuestras personalidades cambia nuestras relaciones y las vuelve posee nuestras relaciones y las vuelve selectivas a veces queriendo selectivamente relacionarme con aquellos que tienen mucho o cuando yo no tengo queriendo entonces relacionarme con aquellos que no tienen reconociendo que como quiera yo tengo un problema con el dinero porque si no lo tuviera y no tengo nada me pudiera relacionar con lo que tienen mucho y con lo que tienen poco porque no tengo problema el dinero no tiene influencia sobre mí eso yo lo aprendí de Richard Foster en su libro dinero sexo y poder del año 95 cuando leía sus libros el dinero posee nuestro corazón volviéndolo insensible a la necesidad del otro somos prontos para resolver o para llenar nuestros deseos lentos para acudir a la necesidad del otro y es la relación rápido para llenar nuestros deseos simples deseos pero sumamente lento para llenar la necesidad del otro y todo eso es revelador de un corazón todavía materialista influenciado ampliamente por el dinero y que no revela el corazón de Dios los discípulos están oyendo todo esto que Jesús está enseñando y el versículo 26 dice que ellos se asombraron aún más cuando oyeron lo del camello se asombraron aún más diciendo entre sí y quién podrá salvarse esa pregunta entre los discípulos fue reveladora los discípulos están oyendo acerca del dinero y lo difícil que es para los que tienen dinero pero ellos no tienen nada y están preocupados si el maestro hubiera dicho qué difícil es para los leprosos entrar al reino de los cielos ellos no le hubieran preocupado porque ellos no tenían lepra si Jesús hubiera dicho qué difícil es para los gentiles entrar al reino de los cielos ellos no le hubieran preocupado porque ellos no tenían sangre gentil pero cuando Jesús le pone el dedo a la llaga y habla de riquezas no teniéndolas ellos se preocupan y dicen bueno y quién podrá salvarse porque todo el mundo puede ser que no tenga pero y si yo llego a tener algo yo no quiero estar en esa condición el poder de seducción y de atracción del dinero es un poder que el dinero ejerce sobre todo el mundo no importa si tú tienes o no tienes escucha como Pablo lo dice primera de Timoteo 6 9 al 11 pero los que quieren enriquecerse o sea que eso no tienen dinero porque quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores no lo tengo pero quiero enriquecerme y muchos cayeron en tentación y lazo otros lo adquirieron y se traspasaron con muchos dolores pero algunos piensan si de verdad tengo muchos dolores pero yo lo aguanto otros algunos se dieron impedidos de llegar al reino de los cielos por el factor dinero pero otros dice Pablo llegaron a estar en el camino en la fe y después de adquirir dinero el dinero los desvió escucha por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe ya estaban en la fe como demás que se fue al mundo bueno pastor por eso nunca tuvieron salvación puede ser pero quizás si tenían y tienen salvación pero se extraviaron se fueron al mundo hasta que Dios los ayuda a comer algarroba para regresar al padre como el hijo pródigo pastor y como te me está preocupando y como yo sé si tengo esa enfermedad bueno te voy a dar algunas preguntas diagnósticas la frecuencia con la que yo pienso acerca del dinero no pasa un día en el que yo no piense acerca del dinero en mi persona de alguna manera incluyendo el que todo cuesta mucho el que siempre hay una preocupación la forma como me preocupa el gastar hermano yo no tengo la intención de apuntar el dedo a nadie porque son cosas que que Dios tiene que revelar y lidiar con eso pero frecuentemente yo oigo más quejas acerca del costo de la vida y los precios subiendo de aquellos que tenemos que de aquellos que no tienen hay una mayor preocupación si te preocupas mucho o la manera como te satisface hacer dinero es revelatorio del mismo problema la facilidad con la que está dispuesto a dañar relaciones hijos esposa por hacer dinero es otro es otro síntoma la manera como te refieres en público al dinero como lo cataloga como la forma como habla de él con la honra y el respeto que habla de él si alguna vez te ha encontrado diciendo que el dinero hay que tenerle respeto usted no ha oído esa frase que el dinero hay que tener respeto Richard Foster dice en su libro que el dinero hay que profanarlo no respetarlo profanarlo y que la mejor manera de profanarlo es regalándolo eso es lo que Cristo está tratando de que este hombre haga la insensibilidad hacia los que no tienen no te preocupa no le pregunta a veces no preguntamos para no enterarnos porque así no tengo que dar así no me tengo que sentir culpable tu deseo de siempre ser legal y pagar lo legal y no lo moral Dios no está interesado en las leyes injustas de los hombres Dios está interesado en la ley moral de Dios por eso Dios llama a las riquezas de este mundo riquezas injustas porque son hechas de manera y a través de leyes injustas que pagan lo que no deben su deseo de seguir aumentando tus arcas las veces con las que te comparas con aquellos que tienen más que tú deseando llegar allí todo eso son señales de que tengo un problema con el dinero los discípulos dicen ¿quién podrá salvarse entonces? Jesús mirándolo dijo versículo 27 para los hombres es imposible pero no para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios bueno por lo menos Dios puede hacer lo imposible posible sí claro lo ha hecho en la Biblia en la Biblia en la Biblia están los ejemplos ahora Pedro está escuchando y Pedro está Pedro está sacando cuentas Pedro dice bueno aquí vino este hombre joven preguntando por la vida eterna Cristo le dice que venda todo lo que tiene lo de a los pobres y él no lo hizo se fue triste y le dio la espalda pero está pensando nosotros dejamos las barcas y nosotros dejamos las redes y nosotros incluso hemos dejado como la familia que ya como somos judíos nos han rechazado entonces Pedro versículo 28 comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido si pero Marcos es el secretario de Pedro se piensa que Marcos escribió por instrucción de Pedro y no sabemos porque alguna cosa Marcos la dejó fuera no queremos acusar a Marcos ni a Pedro pero Mateo escribe lo mismo y escucha lo que Mateo dice en 19 27 entonces respondiendo Pedro le dijo aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues recibiremos Jesús en el inglés dicen what's in it for me en español decimos y cuánto lo mío y cuál es mi ganancia aquí si lo hemos dejado todo con lo cual Pedro ponía de manifiesto no solamente el corazón materialista de Pedro la verdad es que cada vez que Pedro hablaba ponía de manifiesto el corazón del grupo Pedro decía lo que otros no se atrevían como el problema de Pedro como decía un predicador de nombre Steve Brown es que Pedro hablaba hasta que tuviera algo que decir pero los otros se quedaban callados y su pecado no pasaba a ser conocido ahora escucha Cristo pudo haberlo reprendido y le hubiera dicho Pedro que clase de pregunta es esa para discípulos míos pero tiene tres años conmigo y todavía tiene tal corazón eso no es eso habrá otro momento para reprenderlo de esa manera en este momento Jesús está interesado en que Pedro los discípulos y nosotros entendamos algo fundamental y es que seguir a Cristo tiene sus recompensas y grandes y en el versículo 29 en adelante Jesús dijo en verdad os digo no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierra por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo dos puntos casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones ya lo dañaste Jesús y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros eran últimos y los últimos primero con estas palabras Jesús promete cosas para la vida eterna y para esta vida nadie que haya dejado padre madre hijos hijas por causa de mí y del evangelio no vayamos muy rápido pero Cristo acaba de establecer con el hombre rico que no acepta rivalidad con las posesiones ahora con estas palabras él también menciona que él no acepta rivalidad con padre madre hijo hijas no hay rivalidad con él cualquiera que haya dejado todas esas relaciones por causa de mí y del evangelio es un llamado radical yo le prometo cien veces más de esas mismas cosas en esta vida y en la venidera eso es bueno que lo veamos porque en ocasiones yo he oído a padres decir bueno yo no quiero abrazar ese llamado porque eso implicaría un sacrificio para mis hijos y como yo fui el que recibí el llamado los padres no reciben el llamado yo no quiero imponer mi llamado sobre mis hijos y sacrificarlo porque ellos no tienen ese llamado y Jesús dice un momento un momento yo no acepto rivalidad ninguna persona ninguna familia misionera preguntémosle a los llambés si ellos han impuesto la familia que acabamos de despedir que se fue a México sacrificio sobre sus hijos cuando vinieron aquí hace diez años cuando después de diez años aquí se fueron a México es un todo incluido ahora Jesús dice que él promete cien veces más de esas mismas cosas en este tiempo casas hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras sonaría en la superficie como que Jesús está prometiendo abundancia económica prosperidad sonaría como el evangelio de la prosperidad cuando en otras ocasiones Jesús ha dicho y enseñado todo lo contrario pero reflexionando sobre estas palabras y reflexionando sobre mi vida yo comencé a percatarme de que muchas veces yo he podido quedarme por días en lugares en casas que no eran mías pero me la han dejado usar como si fueran mías y en más de una nación de manera que en cierta medida yo he podido disfrutar de bendiciones de cien veces más de casas donde me han recibido me han entregado a veces la casa por así decirlo por un día o por un tiempo mucho más largo y ha sido usada como si fuera mi casa y eso es fruto de haber seguido a Cristo o me han prestado carros como si fuera mío por días o me ayudaron económicamente en el pasado cuando yo estaba estudiando medicina y en otras ocasiones como si fueran mis hermanos o mis hermanas y tengo gente que me ha amado como una madre y gente que me ha amado como un padre y gente que me ha amado como hermanos y hermanas de manera que yo me siento que he recibido cien veces más en esta vida casas y hermanos y hermanas y padres y madres y todo lo demás pero estamos demasiado acostumbrados a simplemente considerar bendiciones aquello que es mío y yo poseo y no ver como bendiciones cosa que Dios a través de sus hijos nos presta nos facilita por un tiempo y nos las deja usar como si fueran nuestras en esta vida y luego la venidera la vida eterna ahora mismo en nuestro viaje a Cuba los hoteles están llenos y la primera noche o primera y segunda noche no recuerdo bien pero no había donde quedarnos inmediatamente apareció una casa de un hermano que nos va a permitir quedar y ellos se van a salir de la casa sin necesidad pero así lo van a hacer de manera que yo y Andrés que me acompaña en esta ocasión estaremos ahí como si fuera nuestra la casa vivo aquí pero tengo una casa en Cuba por un par de días ahora junto con eso el señor quiere ser realista y le pone una coma y dice junto con esto persecuciones pastor y porque el señor puso ahí junto con las bendiciones las persecuciones porque ellas son parte de las bendiciones Pablo dice que es un privilegio sufrir por amor a Cristo son parte de esas bendiciones cuando muchos son favorecidos con esas otras bendiciones otros también son bendecidos con las persecuciones y aparte de eso es un todo incluido como en los resorts usted no va al resort le dice yo quisiera pagar por las camas porque yo casi no como el resort le dice usted puede venir a ayunar si quiere pero el precio es el mismo Cristo dice el llamado a seguirme es un todo incluido